NETN 24 en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, Jefferson Beltrán, que tiene ya una semana de cobertura en este interés de NETN 24 en llevar a ustedes lo que está ocurriendo allí en ese punto que concentra tensión entre Venezuela y Colombia. Jefferson, hay noticia en la frontera. Buena tarde, bienvenido. Y, Dania, hay noticia en la frontera y la revelamos en primicia para el programa La Tarde a esta hora. Hay incertidumbre en este lugar entre Colombia y Venezuela. Mucha atención. Y la incertidumbre radica en el paso de camiones venezolanos que estaban en territorio colombiano. Mucha atención. En horas de la mañana tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de Ureña, el señor Alejandro García. Él inicialmente me había confirmado que a las nueve de la noche iban a pasar 103 camiones que estaban en territorio colombiano, es decir, camiones que están atrás mío, al fondo mío. Y que posiblemente, bueno, prácticamente lo confirmó que la Guardia Nacional venezolana los iba a dejar pasar. Hoy, cuando son las seis de la tarde, y hay 103 conductores venezolanos en territorio colombiano, esperando con sus camiones para pasar a territorio venezolano, la información que tenemos es que el gobierno venezolano y las autoridades venezolanas, mucha atención, han cancelado por el día de hoy el paso de estos camiones. Esto genera una incertidumbre y una tensión muy fuerte hasta ahora, Idaña, en este punto de la frontera, porque estos 103 conductores venezolanos fueron traídos desde Venezuela a las dos de la tarde, hora de Colombia, fueron trasladados en un bus, fueron a los garajes donde han estado pagando cerca de tres, cuatro dólares diarios de parqueo, lo han hecho durante los últimos 20 días, y han asegurado que no aguantan un día más con sus carros detenidos en Colombia como consecuencia del cierre de la frontera. Así es que, Idaña, esa es la noticia más importante en este momento, una primicia que entregamos para el programa de la tarde, porque toda la atención está puesta en este puente, en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que hasta hace 20 días no ha permitido el paso de ningún carro, de ningún auto y de ningún vehículo de carga. Pues bien, son 103 conductores que, como bien dice Jefferson, fueron traídos desde Venezuela a Colombia para llevar estas tractomulas, que son camiones de carga, con distintas cargas, unos serán alimentos, otros serán repuestos, etcétera, pero no se les permite pasar. Quizás muchos de esos camiones que llevan carga a lo mejor son alimentos, alimentos que se necesitan en Venezuela. Hoy dijeron que les iban a dejar pasar, vinieron los 103 conductores. Además, ¿cuánto significa el pago de 3 o 4 dólares diarios para un dueño de un camión de estos, para un venezolano, con esa disparidad del dólar increíble que hay en Venezuela? Jefferson, gracias por esta noticia de cierre que, por supuesto, vamos a desarrollar en nuestros espacios informativos. Buena tarde para usted. Buena tarde para ti, Dani, y vamos a continuar informando para el programa La Tarde toda esta semana lo que acontece en esta tensionante frontera entre Colombia y Venezuela. Gracias.